Escucha flor temprana De mi alma que delira, de mi alma que subyugas, hurí de mis cantares No tengo yo la culpa de amarte con los males Que brotan por los labios, sangrientos de mi herida La tienen tus ojasos, que hielen cual puñales Que enferman, que asesinan, oh vida de mi vida Yo tengo un fiel lucero, radiante allá en los cielos Que verá sin descanso, si ve que estás dormida Con él, mi linda amada, te canto mis desvelos Desvelos que mantienen a mi alma dolorida Ven dame una mirada, también una sonrisa Que endulce mi amargura, mujer encantadora Ven pronto que te anhelas, besar la suave brisa La brisa compañera, de mi alma que te adora